Bueno, para mañana y el jueves, esta empresa también hace la gran convocatoria para todos quienes tienen la intención de trabajar, va a ser en el Hotel Sheraton desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, así que hay una muy buena opción para conseguir trabajo quienes tienen la oportunidad de trabajar al volante con esta nueva empresa a nivel local. Con la misma modalidad que vía una aplicación, uno solicita un auto, pone origen, destino y ya de manera anterior a subirse al auto ya sabe cuánto va a ser el valor por ese viaje y creo que la principal distinción y un tema muy importante para nosotros y lo que nos diferencia es la seguridad. Segundo punto, que es la calidad del servicio que nosotros ofrecemos, que está relacionado con la capacitación de ese chofer, de que tenga un vehículo adecuado y que nosotros lo ayudemos a que esa persona tenga un vehículo adecuado. Tenemos varios acuerdos de leasing con diferentes bancos para poder proveerle a la persona una herramienta de trabajo. Bien, un crédito para sacar un vehículo en condiciones, digamos. Correcto. El precio va determinado también con la oferta que uno tiene en la ciudad y la demanda. De hecho, nosotros tenemos una curva de precios que reacciona en base a la cantidad de demanda y la oferta que tenemos a disposición en ese momento a la plataforma. Hoy hablar sobre precios es un poco aventurado porque todavía no está la reglamentación y puede que la reglamentación tenga algún punto referido a este tema. Hay que respetar y esperar la reglamentación para poder explayarse sobre algunos temas que son importantes, obviamente. Es un ingreso extra para muchísima gente que tiene un trabajo y quiere salir a trabajar 10, 15 horas semanales, 20 horas semanales. Y también tenemos un perfil de gente que lo hace full time. Tenemos la opción de pago con tarjeta, uno se registra, se baja la aplicación, ya se la pueden ir bajando para probar y verla como es. Carga nombre, apellido, teléfono y tiene la opción para cargar su tarjeta de crédito o la opción de pago en efectivo. ¡Gracias!